Yo la llevo dentro, ay mi nena linda no te apagues por favor La nena del sur viene caliente Que quema, que quema La nena del sur viene caliente Que quema, que quema La nena del sur viene caliente Que quema, que quema Odian, me quieren, me usan, me llenen, pero sabrás La nena del sur viene caliente ¡Bien! En la soberana transmisión en vivo a través de las redes de la Municipalidad de Lima nosotros aquí en la Plaza Mayor ya nos encontramos festejando el feliz 489 aniversario de Lima nosotros ya estamos a puertas nada más de celebrar este aniversario número 489 y desde la Municipalidad de Lima hemos preparado actividades tremendas que ya las hemos estado viviendo desde la mañana en estos momentos nosotros ya estamos viendo a Milena Huarto Milena Huarto ya está en el escenario para todo el público que viene ya disfrutando, festejando viene con nosotros compartiéndonos la dicha de ser limeños desde la mañana compartiéndonos tantas anécdotas que hemos salido nosotros a la calle a preguntar por qué se sienten felices de ser limeños cuál es el postre que más le gusta de Lima tantas cosas bonitas que ellos nos han respondido y el día de hoy todos se encuentran aquí en la Plaza Mayor de Límica este centro histórico tan importante del Perú estamos disfrutando entonces ahorita ya a la gran artista Milena Huarto representante de la música peruana el día de hoy ella nos está encantando con tanta música y baile tremendo baile que está haciendo esta artista peruana Milena Huarto que ha pasado por diferentes programas de canales de todos los canales en realidad de señal abierta y ahora está aquí cantándole a Lima cantándole en esta serenata por los 489 años de nuestra capital vecinos a los que se están conectando a las redes de la Municipalidad de Lima los invitamos a que puedan ser parte ustedes también de esta serenata llegando hasta aquí la plaza en realidad ya está casi casi llena todavía estamos a la espera de ustedes vecinos que nos están viendo por esta transmisión así que no se lo pierdan la programación también lo pueden ver por las redes de la Municipalidad de Lima pueden ver quién va a estar más tarde qué artistas nos van a acompañar hace un momento nada más ha estado Amaranta así mismo Ronnie Susunaga vamos a escuchar un poco a Milena Huarto bien una canción que nos ha interpretado Milena Huarto se escuchan las palmas de todos los fanáticos continuamos escuchando más de la música entonces de esta gran artista peruana que manda y siempre se mienta el sol a la nena la conozco yo yo la llevo dentro y la nena no se apagará porque soy yo se escucha entonces a todo el público se escucha a todo el público gritar el nombre de Milena Huarto con pancartas han llegado todas las fanáticas las mamitas también que están acompañando a los niños vamos a escuchar a esta cantante peruana muchísimas gracias por la invitación me llamo Milena Huarto y espero que les guste mucho esta canción porque sin duda nosotras las mujeres peruanas las mujeres limeñas somos hijas del sol para ser una mujer andina en Latinoamérica hay que tener coraje gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Escogidas por el sol Que ilumina con su luz el destino En alerta siempre está Con la lluvia va limpiando el camino Luzca en el cielo Desde el sur Pensa en el cielo Canta fuerte y dame los dientes Somos las hijas del sol Cantamos para la luna Somos las hijas del sol Y desde el corazón Decimos que no, decimos que no, decimos que no Somos las hijas del sol Cantamos para la luna Somos las hijas del sol Y desde el corazón Como dicen Hoy decimos que no nos importa lo que diga la gente No nos importa porque somos más fuentes No nos importa lo que diga la gente No nos importa porque somos Somos las hijas del sol Somos las hijas del sol Somos la revolución Hoy dijo que no Que origina y limpio hasta aquí No nos importa Cantamos la voz Para mostrar al mundo que somos fuertes Siempre más resplandecientes Es hora de que Jesús respiertes Somos las hijas del sol Somos las hijas del sol No nos importa lo que diga la gente No nos importa porque somos más breves No nos importa lo que diga la gente No nos importa porque somos las hijas del sol Las hijas del sol Se trenzan el pelo Y no nos importa lo que opinas tú Señor Espinosa en la batería Somos las hijas del sol Cantamos para la luna Somos las hijas del sol y desde el corazón Cantamos para la luna Somos las hijas del sol y desde el corazón No nos importa lo que diga la gente No nos importa porque somos más breves No nos importa lo que diga la gente No nos importa lo que diga la gente Porque somos las hijas del sol Las hijas del sol, entonces hemos escuchado esta canción hermosa De Milena Huarton que ha sido también cantada por todo el público Que se encuentra allá en la Plaza Mayor de Lima Vamos a escuchar más de este repertorio a cargo de Milena Huarton Que brinco y salto al cantar Yo quiero que tú puedas cantar y disfrutar porque hoy bailamos la Cosamos sol y bajo el sol al brillar Bailamos la, como el mar Cosamos sol y bajo el sol al brillar Ven conmigo que yo te enseñaré Bailamos la, como el mar Bailamos la, como el mar Dame la mano, ven y acércate Tú y yo, hoy no nos dejamos fuerte Como dice Bailamos la, como el mar Cosamos sol y bajo el sol al brillar Bailamos la, como el mar Cosamos sol y bajo el sol al brillar La playa, la arena, el sol calienta Las aves que vuelan y contentan Que cuando mire tus ojos cancestan Que quema, que quema, que quema Será el verano que me ponga así Que ya no puedo dejar de pensar en ti Así que no demores y ven aquí El mar guardará el secreto Esto te lo prometo Ven conmigo que yo te enseñaré Como el mar, como dice Baila bajo el sol al brillar Dame la mano, ven y acércate Que tú y yo, hoy no nos dejamos El mar Bailamos la, como el mar Cosamos sol y bajo el sol al brillar Bailamos la, como el mar Cosamos sol y bajo el sol al brillar Bajo el sol al brillar tú y yo Bailaremos al ritmo del viento Tú y yo en la arena No existe la pena en el mar Y con las palmas arriba Bailamos Hey, hey Baila, bueno Hey, hey Baila bajo el sol al brillar tú y yo Baila bajo el sol al brillar tú y yo Baila bajo el sol al brillar tú y yo Baila bajo el sol al brillar tú y yo Baila bajo el sol al brillar tú y yo Baila bajo el sol al brillar tú y yo Baila bajo el sol al brillar tú y yo Baila bajo el sol al brillar tú y yo Baila bajo el sol al brillar tú y yo Baila bajo el sol al brillar tú y yo Baila bajo el sol al brillar tú y yo Baila bajo el sol al brillar tú y yo el sol al brillar. Felices entonces todos ya están gozando de esta hermosa presentación el día de hoy que está a cargo en este momento de Milena Huarton. Hemos tenido también a grandes artistas desde las 2 de la tarde que ha empezado este gran evento para todos los limeños, turistas nacionales y también turistas internacionales que han llegado hasta el centro histórico porque a ellos les encanta Lima. Y no lo decimos nosotros sino que nosotros hemos salido a preguntarle a las calles, hemos salido a conversar un rato con ellos y pues nos han dicho lo hermoso que es nuestra ciudad, lo rico es su gastronomía, sus centros históricos también, los museos, la historia con la que cuenta nuestra capital. Por ello ellos están presentes aquí celebrando juntos los 489 años de Lima, vecinos. Entonces seguimos viendo y seguimos escuchando un poco más del repertorio de Milena Huarton. Música peruana, artista peruana que nos trae un poco más entonces de su repertorio con sus bailarines que lo están dejando todo aquí en el escenario y que estamos siendo las palmas del público. Vamos a continuar escuchando esta hermosa música a cargo de Milena Huarton. Música. ¿Y qué pasa si no me interesa? Yo sé que es una diferente, brillo más Los árboles me guían, me cuentan sus secretos Y el viento me decía que este es mi lugar Y veo mi reflejo sobre la laguna Y mi voz interior canta fuerte como el mar Ver el sol y bailar, aquí estoy Se brillar, ¿cómo dice? La luz en la noche, en la noche, en la noche, en la noche Que hay más allá, que hay más allá, eso Que hay más allá, que hay más allá Que hay más allá, que hay más allá Mi linda guarisitae, ¿cunjarú wankinachu? ¿O acaso olvidaste de dónde vienes? No, te estuve buscando por todas partes, pero no sé cómo regresar No soy la misma de antes Yo siempre estuve aquí, en cada paso que viste Alma y Kipi son Kipipas De mí viniste y en mí te convertirás Recuerda que siempre hay algo Más allá, que hay más allá, que hay más allá Que hay más allá, que hay más allá Ver el sol y bailar, aquí estoy Se brilla la luz de Janabacha Y en la montaña Y algo me dice Y más amable, más amable Y en la montaña La luz de Janabacha Y en la montaña Y algo me dice Ahora ustedes tienen que decir Que hay más allá, vamos Y uno, y dos, la luz de Janabacha ¡Una palma hacia arriba, Lino! ¿Cómo dice? Y algo me dice ¿Qué cosa? ¡Más fuerte los de atrás, vamos! ¡La luz de Janabacha! Y algo me dice ¡Muchasimas gracias! Ver el sol Y bailar Aquí estoy Se brilla La luz de Janabacha La luz de Janabacha Y en la montaña Y algo me dice Y más amable, más amable, más amable Desde muy chiquitita Veo el cielo Veo el cielo brillar Algo me está llamando A que vaya a buscar Muchísimas gracias Bueno, realmente estoy muy emocionada De estar aquí Bien, vecino Muchísimas gracias A la Municipalidad de Lima Por invitarme Por reconocer a mi trabajo Como limeña Como peruana Muchísimas gracias Estoy muy agradecida también Que estén todos ustedes Celebrando este día tan especial Y apoyando a todos Nuestros artistas Peruanos ¡Un aplauso para el Perú! Uy, acá la gente no almorza A ver, un grito Ya vamos a hacerlo más fuerte Un grito para el Perú Y ahí ahora Como estamos de cumpleaños Uno más fuerte Un grito para Lima Bueno, esta canción Es una canción Inspirada en nuestros nevados De Ancash Ay, aquí están mis mayores fans Aquí están mis mayores fans Acá, ahorita todavía No llega el momento De leer los letreros Pero ahorita va a llegar Así que esta canción Se llama Ojos Negros Espero que les guste mucho Recuérdame Como cuando no pasaba el tiempo Tal vez ese no era el momento Tal vez nunca iba a suceder Recuérdame Cuando veas la luz de la luna De este amor prueba no hay ninguna Y yo nunca más te vi volver Y al amanecer Vi tus ojos negros llorar Por última vez Con el frío cruel Que congeló Tu corazón Y al amanecer Vi tus ojos negros llorar Por última vez Con el frío cruel Con el frío cruel Que congeló Tu corazón Cuando el sol No se paró Aunque no les guste lo nuestro Y nos quieran separar Esto es eterno Contigo se detiene En el tiempo Con tantos estrellas Te recuerdo La luz Que siguen sentida Sé que hay salida Aunque el frío Tiene mis heridas Luz de la luz Luz de Huáscara Yo te vi llorar Y al amanecer Vi tus ojos negros llorar Por última vez Con el frío cruel Que congeló Tu corazón Y al amanecer Vi tus ojos negros llorar Por última vez Con el frío cruel Que congeló Tu corazón Tu corazón Cuando el sol No se paró Guáscara 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 Juntos estarán Por siempre Este es un amor Que quema Con el amor Con el amor Guáscara 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 Juntos estarán Por siempre Este es un amor Guáscara 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 Este es un amor 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 Y 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 un amor Contigo Y un amor 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 Y un amor